La región Caribe sigue recibiendo la visita de sistemas nubosos con profundas humedades sobre Córdoba, Cesar, Magdalena y Bolívar. A lo largo de la tarde se espera que sigan la llovizna sobre Atlántico, Sucre y La Guajira. Vamos al archipiélago de San Andrés y Providencia, donde habrá cielo parcialmente nublado con tiempo seco, aunque no se descartan posibles lloviznas en la isla. En el Pacífico colombiano se espera un cielo grisáceo, con amplias nubes y humedad intensa en Chocó, Cauca, Valle y Nariño. En el centro del país se esperan lluvias eléctricas en zonas de los Santanderes, Antioquia y Boyacá. En el eje cafetero, Cundinamarca, Tolima y Huila se mantienen las lloviznas como en la mañana. La Orinoquía ve avanzar el sábado con el cielo encapotado y fuertes precipitaciones en el pie de Monte Llanero, Arauca, Meta y Bichada. No se descarta actividad eléctrica. La Amazonía colombiana sigue pasada por agua, con presencia de humedades constantes sobre Caquetá, Guaviare, Putumayo, Baupés y Guainía, donde siguen las lluvias leves. En Bogotá y su sabana siguen las condiciones lluviosas en varias zonas de la ciudad, tal como ha sido la tendencia a lo largo del día. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Bichada, Guainía, Chocó y Antioquia. Alerta naranja por incendios en Cesar y La Guajira. Alerta roja por deslizamientos en Meta y Norte de Santander. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real, a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguela gratis. Planee su día y tome las mejores decisiones. Planee su día y tome las mejores decisiones.